Estas son las herramientas más comunes que se dan en la construcción. Ya ustedes saben, el casco, la paleta, la espátula, la carretilla, o el bugging, martillo, badilejo, guantes, etc. Son herramientas diseñadas para ese tipo de uso, para la construcción. Bien, en este caso el martillo es una herramienta básica que todos lo tienen en su casa. Todos lo tenemos, el martillo, después no falta siempre un alicate, después también siempre existe lo que es el destornillador de punta plana o el de punta cruz. Son herramientas básicas, ¿no? Básicas. Se me malogra el tomacorrientes, necesito un desarmador. Quiero clavar un clavo, algo, necesito un martillo. Están diseñados para ese tipo de uso, no están diseñados para otra cosa. Yo no podría utilizar un martillo para querer demoler un muro, no sirve. Más me voy a dañar haciendo el esfuerzo que, digamos, que en demoler, digamos, en este caso el muro, ¿no? Estas herramientas, pues, lo utilizan los trabajadores de construcción civil. Hay mucho más, ¿no? Aparte de eso también, por ejemplo, ellos utilizan el nivel, el nivel de mano. Hay de madera, hay de plástico, de aluminio, etc. Y otras herramientas de uso son por especialidad, ya. Por especialidad. Lógicamente, aparte de eso, también los carpinteros tienen otro tipo de herramientas, ¿no? Mayormente es el, si no me equivoco, es el birbiquín, ¿no? Hacer de los huecos a la tabla y por ahí cruzar el alambre, ¿no? El alambre número 16 o el número 8, ¿no? El formón, ¿no? Y algunas herramientas, ¿no? Que ellos utilizan, los encofradores, ¿no? Los encofradores. Estas son las herramientas básicas que nosotros tenemos en nuestra casa. El alicate, el martillo, de repente alguna llave y un destornillador. Son herramientas básicas. También algunos podrían tener el serrucho. Hay varios tipos de serruchos. También hay varios tipos de alicates. En este caso tenemos un alicate, una tenaza. Una tenaza, ¿no? A ver, alguien me corrige si me equivoco. Una pinza, una sierra, un alicate a presión, una llave de banco, creo que lo llaman. Y hay muchas herramientas más, ¿no? Que son manuales. Lógicamente, pues, no todos conocemos todas las herramientas, ¿no? Ya entramos, digamos, en los equipos que son manuales, pero que funcionan a base de energía. Tenemos lo que es la sierra circular, ¿no? Tenemos el esmeril o taladro. Y otras herramientas como la escalera, ¿no? Esta es la escalera desplazable. Tenemos la comba, el hacha, la lampa, el machete. Esta herramienta se utiliza bastante en la selva. En la selva sí o sí tenemos que tener un machete, ¿no? Para poder abrirnos camino en la, digamos, en la vegetación, ¿no? Y así. Lógicamente, cuando una persona ya que es empresario o un pequeño empresario, ya tiene que tener este tipo de máquina, ¿no? Un trompito para prepararse un mezcla, una compactadora tipo plancha, ¿no? Después tiene que tener una vibradora, una huincha, una, de repente, una sierra circular para cortar el pavimento, ¿no? Y un rompemartío, ¿no? Para romper el pavimento, ¿no? Entonces, porque... Sí se puede hacer con comba, ¿no? Con una masa, pero es más trabajoso, ¿no? Entonces, teniendo estos equipos, yo tranquilamente podría, digamos, hacer mi trabajo en menos tiempo, ¿no? En menos tiempo. A ver, esta es una... Lo llaman fresadora, creo, ¿no? Sirve para pulir los pavimentos, ¿no? Bueno, esta máquina, pues, este... Es bastante útil cuando voy a hacer gran cantidad de pavimento, ¿no? Entonces, pero hay que saberlo, este, operar. Recuerden una obra que estuve, íbamos a hacer un patio bastante grande y, lógicamente, los señores que querían vender este equipo, pues, hicieron una demostración y, lógicamente, pues, este... Toda la gente, pues, está acostumbrada solamente a utilizar, este, su plancha, ¿no? Se demoran más, pero cuando se hizo la prueba con esto, abarcaba mayor área y el trabajo se hacía en forma masiva, ¿no? Pero, este... Había... Había que saber operar bien, ¿no? Porque si no lo sabes operar, esto gira, gira y a la larga podría hacer daño a alguna persona, ¿no? Hay que... La persona tiene que adiestrarlo, el uso de esa pulidora. Este es el esmeril o la moladora. Lógicamente, esta es la marca Bosch, ¿no? No quiero hacerle propaganda, pero en el mercado hay una serie de marcas. Esta, este... Moladora, como se dice, Muchos trabajadores le quitan la guarda, el protector, para poder trabajar mejor. Pero no, ellos no ven que... Quitándole el protector prácticamente, pues, cuando cortan, sale todo la... Las hastías, ¿no? El polvo. Entonces, el protector lo protege a uno. Sale para adelante, ¿no? Pero cuando le sacan prácticamente, la persona se va a empolvar, ¿no? Se va a empolvar. Aparte de eso, también, este... Hay el riesgo de que el disco se rompe y sale con una fuerza centrífuga, ¿no? Que podría hacer daño. Un pisón para compactar, ¿no? Se utiliza bastante en las zanjas. Se ha visto, se ve... Los señores que trabajan, están haciendo las instalaciones de gas, prácticamente hacen unas zanjas bastante angostas, más o menos 40 centímetros, hasta 30, y prácticamente utilizan este tipo de equipo, ¿no? También tenemos lo que es el vibrador, ¿no? Para vibrar el concreto, cuando se hace un vaciado de una... de una columna, una viga, una losa, etcétera, se utiliza bastante el vibrador. Es necesario vibrar el concreto, porque ustedes saben que si yo no lo vibro, o si no se chusea con una varilla de fierro, podría aparecer cangrejeras en la columna, ¿no? O en la viga. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Al menos los supervisores, los ingenieros civiles, esto lo saben muy bien. Después tenemos lo que son los equipos de los soldadores, ¿no? Los señores que trabajan con carpintería metálica, lógicamente tienen estos equipos, aparte de eso, también tiene la careta, ¿no? La careta que les protege la visión, ¿no? Porque el reflejo, ¿no? A la hora de soldar eso, malogra la vista. Aparte de eso, también estos señores utilizan, ejemplo, acá vemos que está soldando, ¿no? Está con su mascarilla, con sus guantes, y lógicamente tiene que tener su mandil, su mandil de cuero, ¿no? Tiene que estar bien protegido, para evitar que, digamos, la salpicadura de las chispas, le puedan quemar, ¿no? Entonces tiene que protegerse, ¿no? Lógicamente algunas personas no utilizan, y seguramente pues su ropa va a estar hecha una zaranda, ¿no? Entonces eso quema. Esos son los equipos manuales básicos, ¿no? Que generalmente existe, digamos, en las empresas medianas o personas, digamos, subcontratistas, ¿no? Que agarran este contrato, ¿no? Para hacer un tipo de trabajo, ¿no? Trabajos casi pequeños o medianos. Sin embargo, hay empresas grandes que prácticamente tienen todos los equipos, ¿no? En este caso tienen equipos ya bastante sofisticados, digamos, en este caso tenemos una retroexcavadora, ¿no? Tenemos una retroexcavadora que permite esta, la pala esta, el brazo permite hacer las zanjas en forma fácil y a su vez también sirve para cargar ese material al volquete, ¿no? Este es una retro que su medio de movilización es la llanta neumática. Acá también tenemos una, en este caso tenemos una excavadora tipo oruga, ¿no? Se utiliza bastante, ¿no? En la minería para hacer este carretera, ¿no? Digamos, la cadena le permite trepar, subir, bajar. Es una gran utilidad esta máquina, ¿no? Es versátil. Lógicamente esta máquina pues su costo o la máquina es bastante caro, ¿no? Me imagino que estará pues unos 400 hasta 500 soles la hora, ¿no? No, no.